Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pero primero tienen que atender acá la clase. Primero es atender. Joaquín Antonio, vamos a atender primero la clase, ¿ok? Vamos a ver, de repente se les quede un poquito de esto. El día de hoy viernes vamos a empezar con el curso de plan lector. Y dentro de plan lector, chicos, lo que hay es los trabalenguas. Como dice, la palabra es trabala. La lengua se nos va a trabar en algunos momentos cuando digamos un trabalenguas. Miren acá, tenemos uno como ejemplo en la primera parte. Miren acá, vamos a ver. Dice, la araña con maña amaña la laña. La araña con maña, deje la telaraña. La araña con maña es una tacaña. Miren, ¿qué cosa observan acá, chicos? Que hay palabras, vamos a hacer en la segunda. Acá está. Miren acá, acá vamos a tener la definición de lo que es un trabalengua. Dice que el trabalengua es un juego de palabras. Y eso es verdad, es un juego de palabras en la que se repite muchas veces un sonido. ¿No? Dice que, ¿por qué vamos a aprender trabalenguas? Me dicen, ¿qué me va a ayudar? ¿Para qué me va a servir? Dice que el trabalenguas nos va a poder ayudar a hablar con más claridad y rapidez. Ya que nos ayuda a pronunciar mejor. Nos ayuda a pronunciar mejor. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver inmediatamente, después de que sabemos qué es el trabalenguas, darnos cuenta si lo que acabamos de leer tiene sentido. A ver, miren, chicos, acá tenemos dos trabalenguas. Dos. ¿Qué me dice que es el trabalenguas? Que es el conjunto de palabras que en algunos tienen, se repiten, las palabras se repiten. Y eso hace que sea un poco de, nos dé complicación. ¿Ok? Pero a la vez nos va a ayudar a mejorar nuestra pronunciación. Acá, por ejemplo, dice, miren, ah, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Bueno, ahorita lo hemos hecho lento, lo he hecho lento, pero ¿cuál es el trabajito? ¿Cuál es la dificultad? Que ustedes tienen que hacerlo lo más rápido que puedan, pero que se entienda. Al principio nos va a costar, pero luego, chicos, lo vamos a hacer con mayor facilidad. Por ejemplo, nuevamente, vamos a repetir, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Miren, vamos haciéndolo más rápido, lo voy haciendo más rápido. Nuevamente, vamos a ver, dice, tres tristes tigres, ya ven cómo se traba la lengua, hasta de un adulto. Todos tenemos dificultades a veces. Nuevamente, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¿Ve? Se hizo más rápido. ¿Y qué palabras estamos repitiendo? Tres, ¿no? Viene con la tra, tra, tri, tro, tru. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Se está repitiendo muchas veces la tra, tra, tri, tro, tru. Y eso lo hace complicado. Ahora vamos a ver la otra que vimos al inicio. Acá está, ¿no? La araña con maña, amaña la laña. La araña con maña, déjelate la araña. La araña con maña es una tacaña. Muy bien, miren. ¿Qué palabra se está repitiendo acá? Lo que es la ña, ¿cierto? La araña con maña, amaña la laña. La araña con maña, déjelate la araña. La araña con maña es una tacaña. Lo que se repite es la ña, aña, ¿no? Al final, aña, aña, aña. Y eso es lo que dificulta nuestro, nuestro trabalenguas, nuestra pronunciación. Bien, chicos. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Acá dice, leemos, leemos un trabalenguas. Leemos un trabalenguas. A ver, yo no voy a poder llamar a todos. No voy a poder llamar a todos. Voy a llamar solamente y de repente a dos, a tres. Pero después todos van a participar. Todos. A ver, quiero que me dé aquí a ver a alguien. Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. Parece que todavía no está presente. A ver, vamos con... No funcionaban mis teclados. Uy, está, mi amor. Muy bien. Me caí en la cámara y no salía. Muy bien. A ver, Joaquín. Mira, a ver si puede leer. Este trabalenguas. A ver si puede leer este trabalenguas. A ver. R con R, guitarra. R con R, cari. Sí, el rápido, ruedas, los carros, rápido, el ferrocarín. Muy bien, Joaquín Olivares. Vamos a ver si alguien lo puede hacer más rápido. A ver, vamos a llamar a Rosmery. A ver, Rosmery. Rosmery. A ver, cariño. A ver, tú vas a volver a hacer el trabalenguas que hizo Joaquín. A ver, léelo lo más rápido que puedas. Rosmery. Rosmery. R con R. Rosmery. A ver. R con R, guitarra. R con R, carril. R con R, carril. R rápido, ruedas, los carros, rápido, el ferrocarril. Muy bien, Rosmery. Muy bien, a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a llamar ahora a ver al otro. En el otro, en el otro trabalenguas dice, a ver, acá dice esto. El claro no aclara la cara del loro con aro de oro, pero el claro aclara el aro del oro en la cara del oro. Uy, un poco más complicado. Se repite oro. Casi en todo se repite oro. Miren, el claro no aclara la cara del oro con aro de oro, pero el claro aclara el aro del oro en la cara del oro. Wow. A ver, Joaquín Antonio, a ver si lo puedes hacer con mayor velocidad, con la velocidad que tú puedas. A ver, Joaquín Antonio. El claro no aclara la cara del oro con aro de oro, pero el claro aclara el aro del oro en la cara del oro. Muy bien, Joaquín Olivares, Joaquín Antonio, muy bien, Joaquín Antonio. Miren, chicos, si se dan cuenta ustedes, no es tan fácil. Esto necesita mucha práctica. A mí también se me complica un poco, pero es cuestión de práctica. Hay que practicar, practicar y practicar los trabalenguas. Y nos va a servir, como les repito, de mucho ejercicio. A ver, vamos acá. A ver, vamos acá. Abrán, Abrán. Sí, mis. A ver, Abrán. Acá tenemos un perrito y acá tenemos un pequeño trabalenguas. A ver, yo lo leo primero y tú me atiendes. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. A ver, dilo lo más rápido que puedas. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Ay, muy bien, Abrán, lo has hecho bien. Muy bien. Acá al costado derecho. Gracias, Abrán. Tenemos otro trabalenguas. ¿No? De una telaraña. Mira, acá está el dibujito. De mañana y sin maña la araña ñoña la tela en maraña. Guau. De mañana y sin maña la araña ñoña la tela en maraña. Miren. A ver, vamos a llamar. ¿Quién lo puede hacer un poquito más rápido? Ya les he dicho que después todos van a poder, todos van a poder decir un trabalengua. Vamos con Kiara. ¿Está Kiara? ¿Kiara? ¿Sí? Está Kiara. ¿Sí? A ver, Kiara. ¿Podrás leer esto? A ver, léeme esta trabalengua. De mañana y sin maña. Clara y ña. Niño. Niño. La tela. La tela de araña. La tela en maraña. Se hace un poquito complicado, ¿no? De mañana y sin maña la araña ñoña la tela en maraña. Bien, chicos. Miren, dense cuenta que son, que nos traba la lengua, pero al final nos va a ayudar a la pronunciación. Esto traba la lengua, chicos. Cuando ustedes sepan algo, es cuestión de práctica. ¿Y en cuál está lo mejor? O sea, ¿dónde está el, como dicen ustedes, dónde está el chiste? Está en quién lo pronuncia mucho más rápido y entendible. En eso se basa el trabalengua. En hacerlo lo más rápido posible. Bien, chicos, hemos visto algunos nada más. Ahorita vamos a pasar a ver otros en el libro para poder desarrollar y poder aprender. Poder aprendernos al menos uno. A ver, chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.